Que viva el día de los cimarrones, el día de la afro-venezolanidad, hoy 10 de mayo, precisamente 219 años, se cumple hoy que se alzaron en armas, en grito de libertad, José Leonardo Chirino, José de la Caridad González y el pueblo que había sufrido siglos de esclavitud en tierras venezolanas. Fue un alzamiento de una fuerza y un impacto no solamente físico, armado, que fue de por sí muy importante ya en lo que hoy es el Estado Falcón en la sierra y todos sus impactos hacia esa zona del occidente del país, sino sobre todo podemos decir que la idea de república se escuchó por primera vez en esta tierra de la voz, de la mano de nuestros abuelos negros esclavos, de nuestros abuelos negros rebeldes, de nuestros abuelos cimarrones, hace 219 años. Sin lugar a dudas la revolución haitiana tuvo un papel preponderante para que en territorio latinoamericano caribeño corrieran las ideas de república, de igualdad, de libertad, de fraternidad, como corrieron y espantaron a los colonizadores, a los esclavistas de entonces y de ahora todavía los espantan. La idea de la igualdad, de la libertad verdadera cimentada en la igualdad y el respeto humano, esas fueron las banderas de José Leonardo Chirino, quien se alzó en armas y el poder imperial español lo aplastó, lo aplastó momentáneamente, como son todas estas luchas, largas luchas, largos eventos que fueron encadenándose siglo tras siglo, que fueron constituyendo el patrimonio de la verdadera resistencia popular, de la resistencia cultural, política, como dijera nuestro diputado Modesto Ruiz, de la resistencia indo-afroamericana que durante siglos corrió en nuestro continente. Las ideas de la república. José Leonardo Chirino estuvo en Haití, ¡viva Haití! Pionera de la lucha por la justicia y la igualdad en toda América Latina. La revolución de los negros, la revolución haitiana que marcó la historia del Caribe y de América Latina y pudo constatar el negro José Leonardo Chirino, de paso, con su amo por allá, por Haití, cómo vivían libres, prósperos, felices, trabajando en comunidad, las antiguas comunidades oprimidas por el imperio francés de la Haití de entonces, de Toussaint Louverture, Haití. Fíjense cómo marca Haití la historia de nuestra patria, cómo marcó el primer levantamiento de 1795, un día como hoy. Y cómo marca después Haití la lucha por la libertad cuando está más adentrado el siglo XIX, cuando es capaz de recibir a Francisco de Miranda. Y es en Haití donde se enarbola, donde se levanta por primera vez esa bandera hermosa que carga este joven venezolano, amarilla, azul y roja, por primera vez en Haití. Y es Haití donde acude el libertador Simón Bolívar, derrotado, perseguido, al borde de la muerte, traicionado. Vamos a Haití a recibir los consejos de Petión, a recibir el abrazo y el amor de ese pueblo, y a recibir el apoyo, el apoyo invaluable, invaluable, queridos compatriotas. Seis mil fusiles salieron de Haití y llegaron a nuestras tierras, y fueron los fusiles del ejército libertador que en 1816 inició la contraofensiva general que nos llevó a la libertad frente al imperio español. Fueron esos fusiles dados por el pueblo haitiano, libre, que llegaron hasta Ayacucho, llegaron los fusiles y los hombres, siempre vinculados a Haití y a la causa afroamericana.